Bien, seguimos aquí, aquí estamos en el barrio Los Cajules, esta es la calle Malcos Evangelista y aquí estamos viendo la calle Respardo 26 de Febrero, donde ha sido cerrada por los vecinos de esta comunidad, así que vamos a ver que nos dicen los vecinos y por qué cierran la calle en la mañana de hoy. Alambre, palo, basura, todo. Cuénteme, ¿qué es lo que pasa haciendo con la calle? ¿Por qué ha cerrado la calle, vecina? Todas las semanas no hay gripe de polvo, no estamos asfixiando, ya no aguantamos más, íbamos a quemar goma, aunque venga la policía, íbamos a quemar goma. Ok, ¿y las autoridades qué dicen? ¿No han hablado con las autoridades? Bien, cuénteme, vecina. Sí, buenos días, Quintito, buenas noches, vecino. Bueno, nosotros tuvimos que hacer esta manifestación porque hace tiempo que esta calle está así y las autoridades no dicen nada y aunque sea de cemento que nos lo hagan, nosotros nos conformamos porque es que el polvo, mire, mire mi caso, yo no veo ni la persiana, ni la persiana, no se pueden abrir porque es un polvo tremendo. Y eso, ¿qué tiene que resolverlo? Así es, ¿el número suyo me dijo? Paula. Ok, háblame, vecina, sobre la situación. Buenos días, vecino. Estamos haciendo esta manifestación porque el síndico, desde que él quería subir donde está, nos dijo a nosotros, nos prometió que nos iba a hacer la calle. Después de eso, no ha nunca pasado por aquí y nos estamos ahogando del polvo. Pero los niños se lo encuentran y se lo están muriendo. Ok. Ok. Dígame, doña, dígame, doña, de la situación, ¿por qué cierran la calle? La situación, mi amor, que los niños por aquí, la gente adulta, todo el mundo se está muriendo de este polvo, nos está acabando. Nos estamos muriendo y no nos resuelven el problema de esta calle. ¿Las autoridades qué dicen? Nada, cero. Nosotros no significamos nada para las autoridades. Ok. No vamos a usar ni el panadero tan siquiera, porque nosotros no vamos a tapar la calle hoy. Ok. ¿Sobre el cierre de la calle? Dígame algo sobre el cierre de la calle. El síndico parece que cree que aquí no vive gente porque parece que tiene una granja de perros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él arregla toda la calle y menos esto. Ok. ¿Y el hombre suyo me dijo? Román. ¿Eh? Ese es otro poco de contaminación, esa cañada. Es un maledor. Esa cañada, es un maledor. Ahí baja de todo, por materia afectada. Ahí baja de todo, de todo baja por ahí. Y eso es un maledor que aquí no puede estar ninguna hora. Y aquellas están allí. Dígame. ¡Oh! 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 Y el hombre no prometió esta calle hace tres años y dos meses. Todavía lo estamos esperando. Eres muy bien, está bien. Ahí está en su casa y nosotros sin zapatos aquí rompiendo con la calle. De todos cuantos. ¡No queremos la calle! ¡Geralda queremos la calle! ¡Geralda! El hombre síndico de este pueblo no se ocupa de mandarle en tal día a la calle. Le ha metido cuatro cuentos a uno que en noviembre, que en diciembre y nunca viene. Y ya nosotros estamos altos, cansados de esta circunfería. El gobierno municipal recibe muchos recursos para regalarle este pedacito de calle. Y tú ves cómo está esto. Mira, la mujer tuvieron que tirarse a la calle porque ya no aguanta, no soporta más demagogia. ¡Gracias! De la sala capitulada ni el ayuntamiento. Entonces ahí vienen a meterle, a querer pasarle un paño con pata. Mira cómo vinieron los otros días ahí y le metieron una toca, una cosa, un disparate, fue lo que hicieron. Entonces, ¿en qué es lo que estamos? ¡Nosotros queremos solución! ¡Geralda la calle! 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 Mira, va a mandar la policía, no la mandaron. ¿Cuándo? La favorita mismo. La mandaron a la policía. Ok, dígame tu, doña. Yo vine a verla porque aquí en la calle le pidieron a la calle que piden en la audiencia. Hace años que vino y dijo que iban a ir a la calle y nos prometió y le dijo prometido un paño a la calle. ¿Quién es? Oh, el senador vino aquí, el gobernador, vivieron todito y dijo que iban a ir a la calle. Mira, todavía no la han hecho, la caña. ¿Por qué cosa, Muriel, todavía la calle no se ha hecho? La caña, mira cómo tal, que no le han puesto grabadero para que baje bien el agua. Mira esa calle ahí que baja del de Cheno, de la 26, baja toda esa calle ahí, el agua. En la caña. Y es un desperdicio. Mucho mojito. Mucho mojito, mucha aquerosidad. Y no estamos jugando aquí del agua y del polvo. ¿Qué es lo que pasa? No estamos a la altura, porque estamos respirando, porque por esos tubos respiran de los huesos. ¡Llevemos a la calle! 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 ¡Vete a romper para que está listo! ¡Vengo! ¡Venme para acá a ver! Bueno, estamos viendo donde los vecinos de esta comunidad, pues, han cerrado totalmente la calle con algunos escombros, ya que demandan el ayuntamiento municipal para que venga y les resuelva. Dicha situación, dicen ellos que ya está bueno para cuentos. ¿El nombre suyo me dijo? Mi nombre es Elvira Rodríguez, queremos la calle arreglada porque yo vivo, tengo una pasola y por ahí no puedo pasar. ¿El ayuntamiento qué dice? ¿Qué han hablado? El ayuntamiento, hasta ahora yo no sé lo que ha dicho porque yo no estaba viviendo aquí, estoy viviendo aquí ahora. Pero, por ese lado yo no puedo pasar en la pasola porque se me va a dañar la goma. Ok, bien, gracias, doña. El síndico tiene que hacer algo, eso va a decir que le toca, porque varias veces han venido por aquí, han hecho llanto, no han hecho nada. La gente, la gente está allá molesto, varias veces, mira a ver lo que hace la gente, el pueblo, los gobiernos. ¿Esa es la goma que tú vas a incendiar? No, hombre, déjame relajado muchachos. ¿Qué es aquí de la comunidad? Aquí vivimos tranquilos, vivimos en las calles, esta calle tiene más de 15 años. Y venía a llegar, a mí lo que hicieron, un disparate. Entonces nosotros somos gente de partido también, ¿verdad? Ok. A nosotros hay que llegar a la calle. No queremos más nada, eso es lo que queremos. ¿Qué nombre soy yo? El nombre mío es José Luis Rodríguez. La autoridad se ha de cuidado de nosotros aquí, todos. Y nosotros que vivimos por aquí necesitamos que nos arreglen este pedacito de caña. Sí, porque es un pedacito. Sí, vecino. No, pues no han echado al olvido. No tienen el olvido porque simplemente para un evento político no hicieron el pedacito ahí. Todo el mundo se quedó contento que iban a continuar. Más sin embargo, nosotros en una área habitada por completo, en el pueblo, no es lícito que tengamos la calle en esa situación. Pues somos seres humanos y también lo necesitamos. Aunque tal vez no sea necesario tirar la basura, sino hacer pancarta, pero estoy de acuerdo en que se proteste porque de una manera deben de resolverlo. Ok. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Juan Pérez. ¿Cómo se llama esta calle aquí? Esta le dicen la embajada. ¿Y el tal nombre? Repaldo 26. Bueno, seguimos viendo donde la calle está cerrada. Aquí han puesto alguna cuerda de alambre para que no pueda pasar absolutamente nadie por este lugar. Estamos aquí cerca del taller del vecino Billy. Así que los vecinos han puesto alguna barricada para cerrar la calle. Vamos a comer perro también. Vamos a comer perro también. Vamos a comer perro. ¿Qué sale? ¿Qué sale ahí? A la vaina que estábamos ahora. Ahora sí estamos huertos. A la vaina que estábamos ahora. Tenemos treinta y pico de años y no la han hecho. ¿Qué te le pide a esa autoridad? Que termine la atalbia de la calle, que hay mucho polvo. Y se llena de agua ese pedacito ahí. Esa gran era la que yo quería quemar. ¿Qué le parece la situación de la calle, la paralización del día de hoy aquí? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Porque esta calle es una de las principales de por aquí. Y todas las demás están asfaltadas, menos esta. Y hace tiempo que el síndico nos prometió, desde el año pasado, en enero de 2013, que no la iba a arreglar. Y él no ha cumplido con su promesa. Y esta calle, por aquí pasa todo el mundo para las oficinas, para el liceo. Y sale a la avenida y debía estar arreglada hace tiempo. Porque todas las alrededores están asfaltadas, menos esta. ¿Su nombre? Milagros. ¿Qué? Otra cosa que te voy a decir, Kiki. Ajá. Que hay algo, hay que hacerle un llamado a las autoridades de... ¿Cómo le dicen a eso de...? ¿De medio ambiente? No, no, de que se intervienen... Medio ambiente, sí, que se intervienen con las cuestiones de los césticos. Ajá. ¿Entendido? Por aquí lo que se está es respirando la pura pública. Medio ambiente, está en público. Cuando esos bajos descoplan esos baños, se meten entre las casas, está la gente comiendo gluten. Eso no está correcto, eso acaba con la salud de uno, señores. Ok. ¿Y usted me dijo, don? También, Kikito, esas zanjas. Eso es una quebracidad y un bajo que no se puede aguantar. ¿De la cañada, verdad? De esa cañada ahí. Ok, bien. ¿Qué tiene que no puede hablar? La cañada, porque no puede hablar bien. ¿Ah, que te pusiste los dientes nuevos? Ajá. ¿Eh? Que no es de la casa, mamita, de la calle. ¡Qué, la vieja! ¿Quién te pusiste los dientes nuevos, Fue? Ajá. ¿Y no puede hablar? Ajá. Pero dime de la calle, que háblame algo. Duro, que se oiga. Ella no puede hablar bien. Ande. ¿Cuál es para eso? Espérame, se habla un poco chinchito. Ajá. ¿Bien? Ajá. Ahora ya han hecho, ya han hecho un poco. Unos en medio, ah. ¿Ahora? Mi casa. ¿Seguro? Ajá. Mi casa, que no sirvo. Ni cuarto no quiero, no me quiero, ni una cama. No me quiero, ninguna cama ahí. Todo el techo. Mira, mi llago se lo coloco ahí. Mira, mi llago se lo coloco. ¿Quién? Mi llago, lo subido mío. ¿Qué se cogió ya? La casa. ¿Y el que tú tienes la mano, mamita? La casa. Dame. ¿Y qué pasó con esto? Yo quiero que me lo compongan. Ok. Que la casa mía no sirve. A mí no me cabe ninguna cama. Ok, está bien. Ya. ¡Solo rico de la dieta! ¡Ay, ay! ¡Ay! Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com